Capítulo 9. Quien mal anda, mal acaba. Bukowski llamó a Nicolai y le pidió que fuera inmediatamente. Él se presentó enseguida. El guardaespaldas le abrió la puerta y él subió derecho al despacho. Bukowski lo estaba esperando con la pistola en una mano y una chaqueta en la otra. Nada más entrar, se aproximó a él y le dijo. Escúchame atentamente. ¿Conoces a la hija de un tipo al que llaman el mercenario? Sí. Bukowski tenía las manos cruzadas delante del cuerpo. En una llevaba la pistola y por encima de esta la chaqueta, sujetándola con la otra mano. De esta manera era imposible verla. Bien, pues irás al colegio a la hora que salen los críos. Buscas a la niña con la mirada y te acercas a ella. Llevarás esto en las manos como lo llevo yo. Te pegas a ella y le disparas en la cabeza. No apartes la chaqueta. La bala saldrá igual y al mismo tiempo dejas caer esto a su lado. Y al decirlo, le puso a Nicolai la hoja en la mano. Al oír un disparo habrá una gran confusión. La gente gritará. Muchos saldrán corriendo. Tú aprovecha ese revuelo para mezclarte entre los que corran. Siempre tapando la pistola con la chaqueta. No tengas miedo. Nadie se fijará en ti. Serás uno más entre los que huye. Y vuelves aquí rápidamente por las calles más solitarias. Nicolai se quedó paralizado por la impresión. Ya todo el mundo sabía lo que significaba aquella hoja. Tenía al asesino delante. Estaba aterrado. Pero antes de que dijera nada, Bukowski lo cogió fuertemente por los brazos y agregó... Si no haces lo que te digo, el próximo sitio donde verás esta hoja será al lado de tu madre. Y detrás irás tú. Y sin decir más, empujó a Nicolai violentamente hacia la puerta. Él bajó las escaleras, abrió la puerta de la calle y se marchó sin que los guardaespaldas notaran nada extraño en su actitud. Pero hay un refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone. Bukowski, que era un hombre soberbio y arrogante, acostumbrado a salirse siempre con la suya, y que a pesar de su edad no se arredraba ante hombres como el mercenario, vino a estrellarse contra la inocencia de un muchacho de 17 años. Posiblemente, la persona más inofensiva de todas las que conocía. Su plan estaba muy bien trazado, pues realmente, un chico joven no llamaría la atención en la puerta de un colegio. Y mezclado entre la gente como si buscara a alguien, le sería muy fácil aproximarse a la niña, dispararle y huir, aprovechando la situación de pánico que un disparo produciría, dado el estado de ansiedad en el que se hallaba toda la ciudad. Pero Nicolai era incapaz de hacer algo así. Caminó por las calles sin saber qué hacer. Iba como embriagado por la impresión que acababa de recibir. Y llevaba en el bolsillo aquella hoja maldita y una pistola en la mano, cosa que nunca había visto en toda su vida. En este estado estuvo más de una hora, hasta que se dio cuenta de que deambulando había vuelto a la calle donde vivía Bukonsky. Entonces se detuvo, miró hacia la casa, pensó unos minutos, se armó de valor y decidió subir a pedirle a Bukonsky que lo liberara de aquella misión. Jurarle que jamás le diría nada a nadie, que su secreto estaba a salvo con él, pero que lo dejara marchar. El mismo hombre de siempre le abrió la puerta después de mirar por la mirilla y sin preguntarle nada lo dejó subir. Pues ya era cosa habitual que Nicolai hiciera un recado y regresara al rato para traer el dinero a su jefe. Nicolai llegó al despacho y entró sin llamar. Cuando Bukonsky lo vio, miró el reloj. Vio que era justo la hora en que los niños salían del colegio. Montó en cólera al ver sus planes frustrados, se dirigió hacia él enfurecido, le dio una bocetada y lo zarandeó fuertemente a la vez que le gritaba. Nicolai, asustado, intentó liberarse de él. Le puso las manos en el pecho, ya que Bukonsky era mucho más alto que él, y le empujó fuertemente. Al hacer fuerza con las manos para alejarse, apretó sin querer el gatillo y la pistola se disparó. Bukonsky se desplomó inmediatamente y a Nicolai, impresionado al verlo muerto a sus pies, se le escaparon de las manos la pistola y la chaqueta. Los guardaespaldas, al oír el disparo, desenfundaron sus armas y se lanzaron escaleras arriba para ver qué era lo que ocurría. Nicolai, al oírlo subir por las escaleras, despertó de su letargo. Corrió hacia la ventana y se descolgó por un grueso canalón que llegaba casi hasta el suelo y que estaba justo al lado. Aleska estaba en ese momento en su habitación, que ya sabemos que era contigua al despacho de su tío, y en ese momento se ocupaba en recortar dos hojas más, ya que Nicolai se había llevado la que quedaba. Escuchó a su tío discutir con él y luego un disparo, así que también corrió alarmada hacia el despacho. Desde la puerta vio a su tío tendido en el suelo, se aproximó a él rápidamente y al comprobar que estaba muerto, se arrodilló a su lado con un ataque de ansiedad. Allí yacía su tío y protector. En ese momento llegaron los guardaespaldas. Entonces ella reparó en que todavía llevaba la hoja en la mano y se la alargó a uno de ellos, a la vez que le decía Esto estaba aquí. El hombre la acogió, la miró y devolviéndola a la chica corrió hacia la ventana, llegando aún a tiempo de ver cómo Nicolai daba la vuelta a la esquina corriendo. Los guardaespaldas se lanzaron entonces escaleras abajo. La señora de la limpieza, que también había oído el alboroto, subía en ese momento. ¡Llama a la policía! La mujer, muy alterada y sin comprender exactamente lo que había pasado, volvió a bajar para hacer lo que le habían ordenado. Así que Aleska se quedó por unos minutos sola en el despacho al lado del calaver de su tío. ¿Qué puedo hacer? Cuando la policía coja a Nicolai, él va a decir el por qué ha matado a mi tío. ¿Y si lo creen? Aquí tengo las hojas, la tela y la navaja. ¿Y si no me queda tiempo a deshacerme de todo esto? ¿Y si la policía decide registrar la casa para comprobar si es cierto lo que diga Nicolai? Mi tío estaba aquí cuando ocurrieron todos los crímenes, pero yo no. ¿Y si los sirvientes lo dicen? ¿Podrían llegar a la conclusión de que he sido yo? ¿Qué puedo hacer? Tengo que intentar que no detengan a Nicolai. Si no hablan con él, esto pasará por un crímen más del asesino de la hoja y nadie sabe quién es. Y pensando así, en un intento desesperado por retrasar lo más posible la detención de Nicolai, Aleska cogió la pistola, la limpió muy bien con un pañuelo y luego corrió a su habitación a esconder la otra hoja que permanecía sobre la cama. La llamada llegó a la comisaría, informando del asesinato de Bukowski. Desde que aquello había empezado, de cualquier incidente de este tipo era informado el inspector Bosco. Y aunque aquello en apariencia no tenía nada que ver con los otros casos, pues más bien parecía un ajuste de cuentas, el inspector inmediatamente se dirigió al domicilio de Bukowski. Los guardaespaldas habían corrido detrás de Nicolai, pero cuando llegaron a la esquina, éste ya había desaparecido. No lo creyeron tan insensato como para volver a su casa, así que regresaron para explicar a la policía lo que había ocurrido. Pocos minutos después, llegaba el inspector con varios oficiales. ¿Dónde está el cadáver? Arriba, acompáñeme. La señorita es su sobrina. Lo siento, muchacha. ¿Qué ha pasado? Le ha disparado un muchacho que se llama Nicolai Bukowski. Primeras afueras, en frente de la plaza del norte. Y ha dejado esto al lado del cadáver. Y acercándose a Leska, le cogió la hoja de la mano donde aún la tenía y se la entregó al inspector. Éste la miró asombrado a la vez que preguntaba. ¿Conocen al asesino? Sí, sí. Venía con mucha frecuencia a hablar con el señor Bukowski. Por eso, lo dejamos entrar y subir al despacho solo. Y acto seguido, le explicaron al inspector con pelos y señales quién era Nicolai, dónde vivía y de qué lo conocían. Omitiendo nada más que los pequeños recados a los que Bukowski lo enviaba de vez en cuando. El inspector envió a Emilian y a su compañero a la dirección indicada en busca de Nicolai. Mientras, él miraba aquella hoja una y otra vez sin dar crédito a que un chico tan joven pudiera ser el asesino. Nicolai, en contra de todo pronóstico, sí había vuelto a su casa y cuando los oficiales llegaron, él se encontraba en su habitación preso de un ataque de pánico. Los policías llamaron varias veces al timbre. Nicolai no contestó. Entonces ellos preguntaron a los vecinos si sabían dónde estaba. Si no está en casa, estarán trabajando. Pero, ¿qué pasa? Sí, ¿qué ha ocurrido? Tranquilo, señores. No ocurre nada. Simplemente necesitamos hablar con el chico. Los oficiales regresaron al coche e informaron al inspector de que el chico no estaba en su casa. Este respondió que se quedaran vigilando por si volvía y envió por la radio a todas las patrullas que había en la calle una orden de búsqueda y captura contra Nicolai Wovinski. A última hora de la noche, después de haber recogido huellas e interrogado a todos los testigos, el juez daba la orden de levantar el cadáver y el inspector y su equipo regresaban a la comisaría.